Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy continuamos con estas recomendaciones para primavera y verano y en este caso vamos a hablar de una de mis notas favoritas, que son las hojas de higo. Entonces, espero que te quedes conmigo. Bueno, pues retomando otra vez esta serie de recomendaciones para primavera y verano, ahorita vamos a pasar a este acorde que me encanta, que son las hojas de higo, un poco la fruta de higo. Yo debo de decir que soy más partidario de la parte verde, herbal, las hojas de higo, la madera, esta representación del árbol, no tanto la fruta. Inclusive hay una cuestión que se le llama la leche de higo, que pues yo me imagino como algunas frutas, ya sabes, yo creo que si igual y si la cortas debe de tener este, pues sí, como algo lechoso, blanco, pegajosito, ya sabes. Entonces, bueno, hay de todo. Yo obviamente en esta selección me voy a ir un poquito más hacia lo herbal, hacia esta representación de un jardín, tierra mojada, ya sabes. Y para empezar el conteo, tengo que hacer una mención honorífica de algunos perfumes que ya los mencioné en mi video de perfumes verdes. Pero bueno, así como te lo dije en ese video, su ingrediente principal es la hoja de higo. ¿Por qué los puse en ese video de perfumes verdes? Porque sí me traen más a la mente este jardín oscuro, este jardín perdido increíble, ¿no? Pero bueno, podrían haber estado en ambas, en ambos videos sin ningún problema. Y bueno, el primero, ya seguramente ya lo adivinas, es Ninfeo Mío de Anígutal. Lo mejor que tengo dentro de mi colección, mi perfume favorito de higo, mi perfume favorito verde, y de mi colección es de mis favoritos. Esto es una verdadera belleza de perfume. No voy a gastar mucho tiempo en él. Por favor, ve mi video de perfumes verdes. Y de la misma manera, nos vamos a ir con Greenspell de AERIS Parfums, que también viene en ese video. Señores, qué bruto. Es que qué delicia. Y en este caso, un poco más oscuro. Este sí es un jardín más perdido, más como lo dice su nombre, ¿no? Un hechizo verde. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Y entonces, bueno, ya dejando de lado estas menciones honoríficas, vamos a pasar con el primero que te quiero presentar. Y aquí vamos a hacer otra vez un tour. Un tour con esta imaginación, con el tema de las narices. Entonces, no sé, vamos a empezar este tour. Y también por un poquito de dónde son las casas perfumeras, vamos a empezar en este caso en Barcelona. Y vamos a darle paso a Carner Barcelona Figman. Figman es parte de la colección de las Fresh Collections de Carner. Todas tienen la misma etiqueta blanca con este filito azul. Yo los conocí en Milán. Esta colección la conocí en Milán cuando fue a la expo hace ya dos años. Y la verdad es que me encantaron. Y más este porque tiene, obviamente, la hoja de higo. Pero Figman tiene una historia muy interesante. Hijo, señores. Qué bruto. Qué delicia de perfume. Y fíjense que aquí no solo vamos a estar cambiando de países, sino vamos, te quiero presentar como que distintas fases de este ingrediente. En este caso, Figman está inspirado en el cuadro de Dalí que se llama, perdón, mi traducción, lo voy a decir espantoso. Es algo así como homme figé. Y ha de ser así como higuera hombre. Higuera, no sabría la traducción. Pero lo que quisieron hacer es representar este cuadro. Ahorita te voy a dejar ahí una imagen. Es una higuera, pues sí, con colores muy pálidos. Pero quisieron darle un girito de tuerca y presentarlo en un aspecto más bien marino. En este caso, es un perfume que yo podría decirte es muy salado. De hecho, hay un perfume dentro de la colección Fresh Collections que se llama salado. Bueno, este creo que también se pudo haber llamado salado higo, ¿no? Porque tiene un acorde muy marino. Hijo, señores, qué delicia. Es una delicia. Este perfume, justamente en el video, creo que de los perfumes verdes, te hacía mención a... No, mentira. En ese caso fue para el de Paula Sivisa. Pero bueno, es estas playas en Europa, ¿no? Donde sí que tienes el mar, tienes la arenita y todo, pero no es que sea cálido, tropical, palmeras. Más bien, atrás de ti hay campo, hay un tema como de huertos. En este caso, yo creo que un huerto de higos. Y al fondo está el mar. Y aquí es lo que te está dando. Cuando digo una nota marina, no te imagines un punto de alga o algo pescadito, sino más bien este fondo salado, como lo que te podría llegar en la brisa marina, acompañado de higo, de cedro y de algunas otras cosas. Señores, es un perfume absolutamente delicioso. Y para mí en mi colección, único. Porque es el único que tengo con esta propiedad realmente marina. A mí este perfume, me dices, oye, queda perfecto en climas tipo playa, tipo increíble. Porque te digo, traes el punto marino, el punto oceánico, ozónico, pero con el tema verde atrás. Señores, una delicia. Muy buen performance. La verdad es que sí es muy buen performance. Sí debo decir que te tienen que gustar los perfumes salados, porque es bastante salado. Entonces, pero, bueno, esta sería mi primera recomendación. Y de aquí nos vamos a ir de España, nos vamos a Francia y vamos a empezar con un perfume que ya hablé de él en otro video. Ahorita te lo voy a dejar. Y debo de decirte que me encanta el aroma. Me encanta el aroma. Solo tiene un pequeño talón de Aquiles que para mí, para mí fue el performance. Pero quitando eso, es una delicia. Y curiosamente, la composición no menciona hoja de higo. A mí me huele a hoja de higo. Es un perfume de higo. Bueno. Y se llama H24 de Hermes. H24 es la nueva propuesta de Hermes hacia sus lanzamientos masculinos. Si no me acuerdo mal, hace 10 años no habían hecho ningún lanzamiento de perfumes masculinos. Y este año sacaron H24. Desde que vi el anuncio dije, necesito probarlo. A mí Hermes me gusta mucho. Es muy elegante. Nunca se ha destacado por ser un tema de bestias, ni mucho menos. De hecho, siempre he dicho, cuando me dicen, me recomiendas un perfume para oficina, un perfume elegante. Hermes. Creo que todos sus perfumes caen a esa característica. Y señores, en este caso, H24. Hijo, sí que delicia. Sí me encanta, sí me encanta, sí me encanta. Lástima del performance en mí. Pero es un perfume que abre con una nota verde especiada. Para mí es hoja de higo. No lo veo de otra manera. Descansando sobre un acorde ligeramente dulce. Me huele a mí como si fuera un tema ambarado. Y entonces tienes hojas de higo ámbar. Queda increíble. De verdad, me parece un ADN muy interesante dentro de los perfumes comerciales. Yo no había olido algo en este sentido. Sí, lo que yo te decía, en mi experiencia, la nota de higo, esta cuestión verde, te va a durar, creo que la primera hora. Después te vas a quedar con este fondo más bien ambarado, dulce, muy rico. Pero no quisiera yo, acuérdense, siempre tienes que ser tú el juez, siempre tienes tú que probar. Cuando hice el video de H24, mis primeras impresiones, hubo mucha gente en los comentarios que me dijeron, oye Eduardo, a mí me dura muchísimo. Este, no tengo ni idea. Entonces, acuérdate que siempre un grano de sal. Te recomiendo mucho que lo pruebes. Si puedes conseguir un Dicam primero, hazlo. Pero como composición increíble. Y aquí te digo, nos salimos un poquito de tema porque se supone que no tiene higo. Pero bueno, a mi nariz, eso es lo que me huele. Ok, de aquí, ya estamos en Francia, nos vamos a ir a Francia, ahora sí, a un perfume francés. Y en este caso vamos a representar la elegancia francesa de François de Machines. Y lo que sería su interpretación de un viaje en la campiña francesa. Y ese perfume se llama Ballade Sauvage. Y señores, esto es una joya. Guau, guau, es, 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 caray, es la representación de Maison Christian Dior. Es un perfume elegante, púlcro, blanco, ligeramente transparente. No es un perfume pesado. No tiene nada que ver con sus hermanos, este, Lederud o Udis Fajan. Esto más bien es un perfume suave, elegante, eh, tierno. Sí debo decir completamente unisex, pero un poco más cargado al lado femenino. O a mí mínimo me recuerda a un tema como más, eh, tierno de una mujer. Es una delicia, señores. Aquí es, como te decía, una interpretación de un, de un, de una campiña francesa. Obviamente tienes el higo, las hojas de higo, pero también representa, y yo te digo, no sé si es aquí un huerto. Hay un punto dulce de durazno y una cuestión floral donde tienes rosas, donde tienes, este, eh, eh, Neroli, tienes Petit Grand. Entonces, queda más bien como un perfume herbal, floral, limpio. No, no, es, es una delicia. Eh, este cuando lo usa Ana, me, o sea, a mí me encanta. Yo ahorita necesito, a ver, bueno, necesito, pero voy a comprar una botella grande de este. Sí, ¿por qué no lo he hecho ahorita? Bueno, con todas las compras que he hecho de, de Mesón Cristian Dior, como sabes, te atienden increíble en la boutique. Y con cada compra normalmente te regalan cuatro, eh, muestritas que son de siete mililitros. Entonces, yo de Ballad Sauvage, pues tengo alrededor casi de veinticuatro mililitros. Entonces, no me, es como que me haga falta ahorita. Sin embargo, en la última plática que tuve con Pablo, eh, Schoenfeld, que es el embajador de Dior en Latinoamérica. Eh, te lo voy a dejar de este lado. Me hizo una recomendación de Leyer con este perfume que dije, ok, entonces ya me lo voy a empezar a gastar más. Porque, como sabes, en esta colección la idea es poder poner o mezclar los perfumes. Se presta muchísimo para eso. Checa el video. Ahí nos dan, Pablo, unas recomendaciones increíbles. Increíbles. Bueno, de Francia nos vamos a pasar a Italia. Y obviamente esta, esta, esta marca es, siempre va a abrir el debate que si es nicho, que si no es nicho. Yo siempre lo he dicho, para mí es una, es una marca premium. Lo mismo que yo te podría decir de Mesón Cristian Dior. No podremos decir que es una marca nicho porque no, es una marca, si es comercial. Pero aquí nos están dando en su segmento premium y los ingredientes lo, 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 lo justifican. Y bueno, en este caso vamos a hablar de Acqua di Parma Fico de Amalfi. Señores, Blue Mediterráneo a mí me parece una colección increíble. Debo decir que estoy un poco triste porque uno de mis favoritos que se llamaba Cedro de, 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 Taormina, si no lo estoy pronunciando bien, lo descontinuaron. Y, ay, si me duele muchísimo, pero bueno, a lo que íbamos. Fico de Amalfi. Fico de Amalfi, como todo lo que hace Acqua di Parma, es una oda obviamente a la perfumería italiana. Y entonces es una cuestión donde tienes cítrico, cítrico, más cítrico. Yo podría decirte que este es un perfume, más bien una colonia cítrica con matices de higo. Eso es para que te vayas con esta interpretación. Qué delicia, señores. Este es una belleza de perfume. Es un perfume energético perfecto para ahorita, para primavera, para verano. O sea, la verdad es que tiene aquí algo que me encanta y que no lo hemos tocado en ninguno de estos perfumes, que es presenta una nota frutal, no solamente de cáscara como en Greenspell, de toronja. Y eso te va a traer un poquito a la mente a Diorum Cologne, que sabes que me encanta. Bueno, pues en este caso, pues también vas a tener la toronja, vas a tener bergamota, citrón, tienes este, creo que también limón amarillo, limón normal. Y descansa sobre una base de hojas de higo, tiene cedro. Señores, absolutamente delicioso, absolutamente unisex. Entonces, curiosamente, como te diría, si Ballard Sauvage es ligeramente femenina, este sería ligeramente masculino. Pero no lo dejen de probar, hombres, mujeres, de verdad. Esto es una chulada. Ok. De aquí, seguimos en Italia y en este caso nos vamos a Pompeya. Esta es una marca que ya te hablé la otra vez en mi Discovery Set. Y es un perfume que ya viene en camino mi botella y se llama 195 AC de Agato Perfumes. Es una marca que está inspirada, como te decían, Pompeya y justamente en un perfumista que se llamaba Agato, que técnicamente le hacía todos los perfumes a la aristocracia romana. En fin. Señor, es que hurto. Este se está convirtiendo peligrosamente en uno de mis favoritos de higo. Sí le viene a hacer aquí compañía a mi ninfeo mío, a Green Spell, porque en este caso tenemos, y me gusta como te lo estoy presentando, esta delicadeza, esta cuestión un poquito más de luz, un jardín un poquito más, no tan oscuro, sino más bien si estás en la tarde, ¿no? Un jardín italiano, así lo vería. Pero aquí te presenta algunas notas que, por ejemplo, de Volazabash, que tenemos lo floral, como que aquí lo vas a sentir, algo un poquito cítrico de agua de fico de amalfi, por aquí lo vas a sentir, pero aquí tenemos un punto que lo hace ligeramente más oscuro. No es de noche, aquí es el atardecer, vamos a pensar, pero como ya presenta cedro, tiene un punto de oud, tiene cardamomo que lo hace un poquito más especiado. Señores, es una maravilla. De verdad, ojalá puedas ver mi video de ágato. Hay varios perfumes que yo te recomiendo y este, si te gustan los perfumes verdes, herbales y sobre todo si te gusta el higo, tiene que estar en tu colección, sí o sí. O sea, es increíble. Ya, obviamente, cuando me llegue la botella y pueda hacer más, este, ¿cómo se dice? Usarlo varias veces y tal y te pueda hablar de performance. Lo hacemos, obviamente, en esta muestra. Tiene poco, el día que lo utilicé me funcionó bien, pero tampoco te puedes sobreaplicar. O ponle tú que igual y sí, pero te da cosa y dices, no, es que si me lo pongo se acaba y entonces ya no lo podemos volver a probar. Entonces, mejor me voy a esperar a que me llegue mi botellita. En fin, bueno, de aquí nos vamos a pasar a Grecia. Y en este caso es la interpretación de una casa francesa sobre un paisaje griego. Y estamos hablando de una de mis marcas favoritas, Diptyck con Filocicos. Señores, Diptyck es de lo mejor que tengo en mi colección. Creo que, o sea, si luego hago una recapitulación de todos los videos, casi siempre hablo de ellos, ¿no? Ya sea con Cedro, con Tandao, o si tienes ahorita el de Filocicos, o con pimienta y vainilla de Oduel, en fin. Pero bueno, en este caso, y me encanta como métete a la página de Diptyck y te ponen unas descripciones muy interesantes, muy, muy interesantes. En este caso se supone que es una imagen donde estás bajando a la playa, muy parecido a lo que te está diciendo, ¿no? Estas playas más bien, piénsalo, en Grecia, ¿no? Y entonces atrás de ti hay un, pues hay un campo, hay algunos huertos con higueras. Y entonces aquí te dicen que es una representación de este caminar sobre el huerto de higos y quieren representar todo el árbol del higo. Las hojas verdes, la fruta, la leche del higo, la madera como blanca, pero estás caminando hacia la playa. Entonces en el fondo hay una brisa marina. Ojo, en esta idea o en esta imagen visual puedes decir, oye, Eduardo, pero suena muy similar a Figman. No, Figman es un perfume netamente marino, salado. Aquí es solamente un dejo. Señoras, qué bruto, qué delicia. Aquí, y ahorita que lo estaba oliendo así, piensa que en este caso es un 80, 90% el higo, un 20, 10% el punto oceánico, ozónico. Aquí es al revés. Aquí es mucho más un perfume marino con dejos de higo. Aquí es un perfume de higo con dejos de mar. Entonces, este perfume, a diferencia de varios de los que te he hablado, Jackie presenta la nota ligeramente frutal o de leche de higo que, debo decir algo, no es de que no me guste, me encanta. A mí, si este perfume hubiera sido más cargado a la hoja, a la hoja de higo, ¿no? Me hubiera, bueno, sería sin duda mi favorito. Pero, hijos, no, sí es una delicia. Creo que de los pocos que te podría decir que me gusta con esta faceta más frutal del higo, sería Filocicos de Diptyc. Tienes que probarlo. Oye, acuérdate, hay una versión blanca que es el Eau de Toilette. Este es el Eau de Parfum. Sí hay una ligera diferencia. En este caso, el Eau de Parfum acentúan el... Se puede decir que la representación del tronco del árbol de la higuera. Y entonces tiene un cedro blanco que con eso lo tratan de exacerbar. En el Eau de Toilette no lo tiene. Yo, honestamente, pues si me das a escoger entre el Eau de Toilette y Eau de Parfum, siempre me voy a ir por el Eau de Parfum, porque aparte soy más bestia y me gusta que sean un poco más invasivos, pero no dejes de probar los dos. Ok, bueno, finalmente para terminar este recorrido, y no solo de países, sino también en la presentación del higo, ahorita nos vamos a ir a una representación más bien mística. oriental, nocturna. Señores, esta es una verdadera joya. Y sí, nos viene a traer un ambiente un poco más del Medio Oriente, y precisamente la colección está inspirada allá. Y se llama Moonlight Shadow de Prada de la colección Olfactives. Señores, este perfume es... Lo mismo que te decía, técnicamente es un perfume premium. Pues sí, porque es un perfume de una marca comercial, pero si esto fuera de otra marca, el jugo es completamente... El tipo de ingredientes que utilizan, lo difícil que puede llegar a ser, es una composición 100% nicho. ¡Qué joder! Señores, qué delicia de representación del higo. En este caso, el higo se presenta en su faceta más bien ahumada. Es un perfume donde huele como verde oscuro, humo, incienso, especias, sobre todo comino, que, como sabes, es un ingrediente complejo, porque a veces puede dar este punto un poquito como a sudor. En este caso, más bien a lo que te trae. Estás en la noche, en el desierto, pero obviamente en una ciudad, estás como en el mercado de noche. Es una belleza. Aquí lo que vas a tener es hojas de higo, bien acompañado de cuero y de cacao, que yo es lo que siento que le da esta profundidad. Seguramente una mezcla entre el higo y el cuero es lo que genera esta sensación como de humo, porque técnicamente no tiene ningún ingrediente o un acorde de humo, pero se huele muy ahumado. Y podría decirte que este perfume, a lo que me da esta combinación de higo, cuero, cacao, como oscura, te va a traer muy a la mente o te puede recordar a cómo se desenvuelve la genjo en la perfumería. Entonces, si algún día has olido Memoir de Amouache, este punto como herbal, oscuro, pero ahumado, bueno, aquí lo tienes, solo que aquí a leguas te das cuenta que no es a genjo, digo, que no es este... ¡Ay, se me fue ahorita! Este, a genjo. Sí, sí, perdóname, a genjo. Y más bien, en este caso, es el higo. Delicioso. Oye, es fácil de usar, de todos, es el más complejo, es un poquito más difícil. Yo sí me encantaría utilizarlo. Puedo decirte que en primavera sin ningún problema, déjalo para los días más bien lluviosos donde va a quedar increíble. Verano, ya no tanto. ¿No? Si hace mucho calor y es de día y te lo pones, pues creo que sí es demasiado fuerte. Yo siento que este es un perfume más bien nocturno a pesar de, de, de dónde vienen sus, sus ingredientes, ¿no? Ahora, finalmente quiero, y yo en este caso quiero agradecer a, a mi amigo de Danny Romero del canal Danny Romero Fragrances que en un en vivo que hice hace poco justamente avisé que iba a hablar de, de, de mis perfumes de higo. Me dijo, oye Eduardo, te puedo mandar un decant de un perfume que me encantaría que probaras y de verdad, Danny, te agradezco muchísimo que me hayas hecho llegar este decant y bueno, en este caso no puedo hablar mucho de él porque apenas me acaba de llegar, pero también quise darle las gracias a Danny por presentármelo y se llama Figure Ardent que es, eh, el perfume de higo de Atelier Cologne y señores, esta es una interpretación yo creo que a muchos de ustedes les va a encantar. A mí, dentro de lo que te platicaba, aquí se van más hacia la fruta del higo, hacia la leche del higo, entonces es un perfume que huele más como pálido y aparte bien acompañado de iris. Entonces, a mí lo que me gusta del higo que viene siendo más la parte herbal, como más hacia tierra, aquí no, aquí te vas más hacia la fruta y hacia el tema polvado del iris, puedo decirte que vale muchísimo la pena, tienes que probarlo, además, como te digo, me acaba de llegar ayer, lo que te estoy diciendo es de este primer sniff donde lo estoy oliendo, pero bueno, realmente lo quise presentar aquí para darle las gracias a Danny por darme a probar esto y si alguien más tiene alguna recomendación sobre perfumes de higo, me encantaría que me lo dejaran porque es uno de mis acuerdos favoritos y no te creas que es tan fácil de estar a encontrarlo, entonces, si alguien más tiene ahí algunas recomendaciones, de verdad, se los agradecería. Señores, les recuerdo que tenemos los códigos de descuento vigente, aquí les tengo una excelente noticia, acabo de hablar con las personas de LuckySend y me dijeron que están encantados, han habido ahí ventas, entonces, pues me gusta mucho porque el experimento que estamos teniendo en donde se den cuenta que hay un mercado muy interesante en México y Latinoamérica, pues de verdad, muchísimas gracias y nos los acaban de extender por dos meses más, entonces, pues para que lo puedan disfrutar, ahí se los dejo. También vamos a tener el código de Aqua Dielba, como les dije, queda perfecto para primavera-verano, ahí está abajo, también Tsukimuki, que por ahí ya viene una noticia interesante, todavía no puedo decir mucho, pero viene un nuevo lanzamiento que suena muy bien, entonces, bueno, ya veremos qué tal. Y finalmente tenemos el código de Alma Parfums, yo sé que les debo el tema del Discord Reset, pero bueno, primero quiero terminar el tema de calor, si no ya luego me voy a distraer, me voy a otros lados, pero bueno, para todos aquellos que están en Europa quieren aprovechar el descuento, se los dejo allá abajo. Señores, pues espero que les haya gustado esta selección y este video, si fue así, denle like y no se olviden de suscribirse al canal, pícale a la campanita para que la próxima vez que subo un video no se te vaya a ir y también checa por favor mi Instagram, donde me encantaría que me acompañaras también en esa red social. En fin, señores, pues cualquier otra duda o comentario, déjenmelo y nos vemos el próximo video. Bye.